La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Celebramos hoy esta Santa Misa de manera especial por la feligresía del Palmar de la Copé, de Vegadeaza, Caño Amarillo, La Mina, en su fiesta patronal, el Palmar Viejo, el Palmar Nuevo, por San Juan Eudes, este santo francés del siglo XVII, que se dedicó en primer lugar a fundar una congregación de mujeres para atender a las mujeres pobres y luego para una congregación atender la formación sacerdotal. Se dedica también a propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María. Por eso hoy encomendamos a la parroquia San Juan Eudes del Palmar de la Copé, al párroco, al Padre Juan Carlos Llanes, que sirve mucho aquí en Radio Natividad. También quiero encomendar a la comunidad de Santa Elena. Se celebra el Día de Santa Elena, la mamá del César Constantino, cuando se dio el Edicto de Milán, la libertad de la Iglesia, gracias a la mamá del César, que se le metió en el corazón y le dijo que le dejara de perseguir a los cristianos. Encomendamos la comunidad de Santa Elena del Mirador, gente muy devota, muy católica, que se encomienda a Dios en este tiempo difícil y que añora otra vez tener la Eucaristía y la construcción de ese templo en honor al Divino Niño Jesús. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro que elegiste a San Juan Eudes para dar a conocer la infinita grandeza del amor de Cristo, concede por su intercesión, conocer y amar cada día más a tu Hijo, y ajustar nuestra vida a su Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santa Misa de hoy también se ofrece por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por el eterno descanso del Padre Stephen Herney. Por las almas de Enma Torres, Luis Sánchez, Rosalina Rosales Pérez, Joan Manuel Hernández, Tulio Ernesto Antolines, José Luis Molina Oseche, María del Socorro Méndez Bonilla, Humercindo Méndez Noguera, Adrián Chacón, Samuel Antonio Roa Contreras, la alma de la niña de 11 años, Julianis Peña Bolaños, quien partió ayer al encuentro con Dios. Por todo el gremio médico, especialmente en los que atienden a los enfermos de COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por la salud de todos los médicos enfermos del COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviendo, salvando la vida de su rebaño. Por todos los privados de libertad recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente de Santana del Táchira, también los que están en la Policía del Táchira, también los que están en el 6CPC, también los que están en la frontera detenidos. Por la salud de Leila Lisbeth Bustamante Montanes, que está delicada de salud, y por la salud y recuperación de Álex Jacob Varela. Escuchemos las lecturas de la misa. ¿Vas a tener rencor porque yo soy bueno? Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce Para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vi a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan ustedes también a mi viña Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comencemos por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora Y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros Que soportamos el peso del día y el calor Pero él respondió a uno de ellos Amigo yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó el último lo mismo que a ti ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Esta palabra es tan hermosa Que a mí me mueve hoy el corazón Porque no podemos viajar Yo he estado en una vendimia Vendimia aquí en América es Vender cosas para recoger fondos Para una obra buena Vendimia es recoger las uvas Cuando ya la cosecha está lista Allá en el grove en Galicia Siempre más o menos para el 15 de septiembre Estábamos recogiendo las uvas De la parroquia En cinco viñedos que tienen Unas uvas sabrosísimas Y se contrataba gente De arriba de la corruña De orense Amigos del párroco También ya señores mayores Y mujeres La uva catalana La recogían las mujeres La uva más fuerte La recogían los hombres Y después al final Primero había una comelona Para todos por igual Y luego El párroco Les daba el pago a cada uno Pues este evangelio Se extiende desde esa perspectiva Hasta la tarde Al final de la tarde Sigue habiendo trabajo En una vendimia En una viña Recogiendo la uva Desde muy temprano Hasta el final de la tarde Cuando se llevan los capachos Llenos de uva Hasta donde están Ahora no son los barriles De antes Sino son unas cosas Metálicas modernas Y otros están exprimiendo El jugo de la uva Ya no se hace con los pies Ahora se hace con prensas Pero hay trabajo Hasta el final de la tarde Este evangelio El señor Que se la sabía a todas Porque participaba en todo El señor no era un vago El señor no era un ocioso El señor sabía de carpintería Sabía de agricultura Sabía de veinos Sabía de vendimias Sabía de todo El señor aprendió Desde niño A hacer oficio Hoy estamos rodeados De vagos Las calles están llenas De vagos Yo veo el bus Del gobierno Recogiendo vagos Todas las tardes Por las calles Porque no hacen Pónganse a hacer algo Que valga la pena Pero hay muchos vagos En las calles El señor no nos enseña Ese ocio El señor habla Las enseñanzas que da Las da desde el trabajo Desde la siembra Desde lo que hace Con sus padres Y a que nos lleva esto Primero la lectura Que hemos escuchado De Ezequiel Nos habla del verdadero Sentido de un pastor A la final En este mundo Todos nos pueden fallar Eso es lo que dice Hoy Ezequiel Menos Dios Menos Dios Y por eso Él es el buen pastor Yo mismo buscaré A mis ovejas Y las cuidaré Porque confío en este Y confío en aquel Y confío en aquel Y confío en aquel Y confío en aquel Y no Es muy terrible La confianza No se da tan fácilmente En psicología Uno aprende muchas cosas Y por ejemplo Cuando pasó El desastre de Vargas Hace ya tantos años Aquel deslave Si yo le dejo A los hijos míos A la vecina Yo confío en la vecina Y en un desastre natural La vecina Tiene los hijos de ella ¿Ustedes creen Que la vecina A quien va a proteger Por instinto natural ¿A los míos o los de ella? Primero los de ella Dicen que la gente En las platabandas Allá en Vargas Mientras pasaba ese deslave Esa inundación tan terrible Empezaban a tirar Gente que no eran familia de ellos Para subir familia de ellos Y montarlas Y protegerlas en la platabanda Eso pasó Hasta niños Yo tengo compañeros míos Sacerdotes Que en ese momento Eran seminaristas Y cuando nos hemos encontrado En algún retiro espiritual Me cuentan Cómo fue aquella tragedia Y cómo veían que lanzaban gente Las familias se organizaban Para meter familia de ellos En la platabanda Lanzaban los otros Entonces la confianza Si yo le confío a los hijos míos A un vecino Y hay un desastre natural ¿A quién va a defender Ese vecino? A los hijos de él primero Si salva a los de él Y le queda tiempo Salva a los míos Pero primero a los de él Así es la confianza Y por eso el Señor Quiere cuidarnos el mismo Quiere él Estar con nosotros Protegernos Que no nos vayan a maltratar Que no nos vayan a quitar la lana Que no vayan a abusar de nosotros Que no nos vayan a sacrificar Porque si no Estos falsos pastores Se comen las ovejas Pero esta lectura Tiene que ver con el santo de hoy San Juan Eudes Al igual que muchos santos La primera congregación Que animó San Juan Eudes Fue para atender A las mujeres de la calle Ya en el siglo XVII Hace cuatro siglos Ya había ese problema Ya la pobreza siempre ha existido Para atender A las mujeres de la calle Y después En aquellas épocas Donde era como muy vaga La formación sacerdotal Entonces también se lanzó Ese reto Yo me imagino Cuantos problemas Tuvo San Juan Eudes Porque cuando un santo Tiene ideas grandes La oposición siempre Se va a meter Porque el diablo Por algún lado sale Y le montan trancas San Juan Bosco A todos le han puesto oposición Cuando hay un proyecto De Dios Pero esa es la purificación Porque tiene que haber una cruz Para que puedan darse Esas obras Y entonces De ahí vienen Los padres eudistas Los padres eudistas Los padres eudistas Desde esa época Aquí Hasta hace unos Treinta años atrás El seminario Todavía lo llevaban Los padres eudistas Porque la congregación Que hizo San Juan Eudes Era para formar A los sacerdotes Y el padre El último que tuvimos aquí Que ya murió El padre Fajardo Pero también tenemos uno Que no trabajó tanto aquí Sino en Mérida Que era eudista Y ahora es obispo Monseñor Márquez Alfonso Márquez Es hijo de San Juan Eudes Eudista Sacerdotes eudistas Religiosos Consagrados a ese carisma Así por ejemplo Como el carisma De los franciscanos Pues es seguir a San Francisco Si La pobreza La humildad Así el carisma De las hermanas salesianas Del María Auxiliadora Es la educación De los jóvenes ¿Verdad? Ese es el carisma El carisma De los padres eudistas El principal carisma Era formar A los futuros sacerdotes A los seminaristas Educarlos para que fueran Grandes sacerdotes Todos los sacerdotes A mi ya no me tocó Sino el padre Fajardo Me dio clase Pero ya Se había separado Quizás un poco De la congregación En esa época Pero Todos esos sacerdotes viejos Monseñor Méndez Monseñor Horacio Rosales El padre Garroa Todos esos padres Sus maestros fueron Los padres eudistas Y mucha gente Que hoy está En San Cristóbal Formada Que no llegaron A sacerdotes Pero fueron seminaristas Recuerdan a muchos Sacerdotes franceses Porque esta es una Congregación francesa San Juan Eudes Entonces era de Francia Claro luego están los criollos Hay un padre de Barrancas Que hace un buen trabajo Creo que estaba En el seminario de Mérida Era eudista El padre que Puso los cimientos De la iglesia Del palmar de la Copé El padre Toribio Era eudista El padre de la iglesia Santa Rosa Que hizo tanto bien Formando a los laicos Porque en la parroquia Santa Rosa De la Concordia Hay un laicado Hermosísimo Gente muy bien formada Gracias a tanto trabajo De los padres eudistas Ahí estaba un padre Carlos Que hizo una gran labor Por allá en los años 90 Los padres eudistas Pero Se fueron acabando Los padres eudistas Quedan muy pocos Y fueron entregando Las misiones que tenían El padre Que conocieron ustedes Por televisión Durante muchísimo tiempo Por el canal Caracol El padre Lineros Era un sacerdote Eudista Entonces Es una obra maravillosa Que es Para el pastoreo Del pueblo santo de Dios Y el evangelio Pues nos lleva a pensar En algo muy grande Fíjense Para que me entiendan Aquí hay un problema Porque los que contrataron En la mañana Se pusieron bravos Porque los que llegaron De último Recibieron el mismo pago ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes se acuerdan Del ladrón que estaba A un lado de Cristo Cuando estaba muriendo En la cruz Le dijo Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso Era un ladrón Que merecía lo mejor El infierno Que no merecía salvarse Pero En el último minuto En el último instante Un acto de fe Como San Pedro Lo hizo mucho antes Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Este hombre le dijo Acuérdate de mí Cuando estés en el paraíso Y que le respondió Jesús Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Hoy mismo Entonces Los últimos Pueden ser los primeros Las prostitutas Pueden llegar a ser santas Los homosexuales Pueden llegar a ser santos Los corruptos Pueden llegar a ser santos Los políticos Pueden llegar a ser santos Esto es lo que nos quiere decir Hoy Una persona que suma Por ejemplo La cárcel Hemos rezado por los Piedos de libertad Una persona que está En la cárcel Y se convierta De verdad Puede llegar a ser santo Y un dato Por ejemplo Cuando van a estudiar La vida de una persona Que la iglesia Quiere que Todo el mundo Reconozca como un santo Que estudian Principalmente Los últimos Diez años De su vida Ay padres Que yo en el pasado Fui una vagabunda Yo en el pasado Hice esto Yo en el pasado Hice aquello Ese pecado Te lo perdonó el Señor Si te arrepentiste Pero empezaste Una nueva vida Una nueva vida En Cristo Jesús Y esa nueva vida En Cristo Jesús Es el que llegó en la tarde El que llegó en la tarde Cuanta gente Sabionda de la palabra de Dios Cuanta gente Que a lo mejor Ha hecho muchísimos cursos Se va a quedar de último Porque son egoístas Porque señalan al otro Porque le hacen juicio Hay algunos grupos Apostolados Pareciera que aprenden Es a juzgar A todo el mundo Al obispo Al papa Al sacerdote Ay a mi no me gusta este papa Este papa es comunista Este papa es no se que Ay a mi no me gusta El obispo tal Porque el obispo tal Usa un gorrito en la cabeza Ay a mi no me gusta El párroco tal Porque el párroco tal Habla muy finito O porque el párroco tal No se le entiende No Fíjense que El Señor Nos invita A la conversión Y puede ser En el último momento La envidia es un pecado Pero yo lo digo Como parafrasear Saben que me da envidia a mi Pero de la buena Cuando a mi me llaman Para visitar un enfermo Que se está muriendo Y ese enfermo logra Confesarse Recibir la comunión Recibir la unción Y yo le llevo hasta la vela A la candelaria Yo llevo el paquete Completo para que lleve La visa bien sellada Y el pasaporte bien sellado A mi me da envidia Porque a veces El diablo Es tan astuto Que ni para un sacerdote Se consigue otro sacerdote Desocupado Ni para un sacerdote Se consigue otro sacerdote Desocupado El año pasado Estaba yo Allá En la madre patria Cuando voy todos los años Y este año La pandemia Pues nos amarró aquí Y estamos felices Porque estamos en familia Y estamos haciendo Lo que tenemos que hacer siempre Y estaba grave El padre Melo Y a mi me llama alguien Y me dice Cáunchale el padre Melo Ya parece que Que la cosa se pone complicada Y yo lo primero que le dije Búsquenle un sacerdote Ya Si usted quiere al padre Melo Búsquenle un sacerdote Ya Y yo estaba por allá Y el padre Melo Fue mi rector Y lo quise mucho Y cuando me dijeron Si ya el padre Jorge Leodán Fue y confesó Al padre Melo Pero días después Cuando ya el problema Se ve complicado Me dicen Que después que el padre Melo Se confesó Él se sentía tan puro Que no quería que ni lo tocara Que no quería que ni lo tocara Porque es la sensación De la gracia de Dios En nosotros En el último momento En el último momento Esa es la paga al final Ah pero entonces Aparecen los de la mañana Uy como se le ocurre Que el padre venga A esa familia A confesar Ese vagabundo Ese fue un asesino Esa fue una prostituta Ese es un homosexual Empiezan a juzgarlo Y en que parte de la Biblia Se le prohíbe La misericordia de Dios A un pecador En que parte de la Biblia Se le prohíbe La gracia de Dios A una persona Que desee Manifieste Haga constricción Y se arrepiente No Que dicha Poder A la última hora De nuestra vida Recibir los sacramentos Estaba yo de párroco En el palmar de la copé Más o menos En el 2012 Y yo tenía un evento Venía un padre de la India Ay casualidad Llegan a buscarme Para una enferma grave Yo le dije Mire señorita Yo quiero ir ya Pero va empezando la misa Al terminar la misa Yo le prometo que voy Mire esa viejita Debe ser que fue muy buena En esta vida Yo me fui Después de la misa Que duró como dos horas Una viejita Allá Agonizando Llego yo Le doy la exolución Le pongo los sacramentos La comunión La unción La velita La candelaria Y en mis manos murió Que envidia Y ustedes saben Que la familia Empieza a gritar Y a llorar Y a zapalear Yo tuve que amarrarle La boca Ponerle el pañuelo mío Ponerle El escapulario El rosario Yo Yo decía Esta señora Tuvo que ser tan Re buena y santa Para que un sacerdote Sea el sacerdote Que sea Pero era el sacerdote Que estaba haciendo eso La terminara de acomodar Y de auxiliar En el último momento Pero hasta acomodarle La quijada Ponerle las manos juntas Todo eso me tocó a mí Porque la familia Estaba desesperada Llorando Y yo decía En ese momento En ese momento Tenía yo 6 años menos que hoy 8 años menos que hoy 32 añitos Estaba joven Más joven todavía Y decía yo ¿Será que algún sacerdote Hará esto por mí En el futuro? Si porque es difícil Es difícil Pero cuando Uno tiene esa experiencia Con un alma A uno le da esa envidia Y por eso En este evangelio Tenemos que aprovechar Que en esa última hora De mi vida Dios me regale La buena muerte Dios me regale La buena muerte Pero si le hago Un examen a todos ustedes Que me están escuchando Por la radio Dígame usted Que es la buena muerte Padre Yo quiero morir De un infarto Que sea un solo golpe Esa sería La mala muerte Yo he estado Tres veces A punto de morir Primero En un paseo Con el Opus Dei Tenía yo 16 años Me tiré de un tobogán Y en vez de caer al agua Caí en la jardinera Y eso Fue un golpe Terrible Después en otro paseo En una toma de posesión En Margarita De Monseñor Quintero Cuando estaba Elegido obispo Para allá Fuimos con varios padres Nos íbamos ahogando En playa al agua Eso no hay chance Para nada Ni para rezar Cuando yo caí del tobogán Y luego En un yi Que yo tenía Para ir a la sierra Con los indios Que era un yi viejito Y me volqué Y me cayó el yi encima Y eso si estuvo hospitalizado Cuando reaccioné Me acuerdo que yo reaccioné En la mente Desperté Que estaba en un examen Con el padre Apolinar En el seminario Yo ya era cura Pero eso me vino a la mente Y ahí si Llamé Llamen a un sacerdote Y llegó el padre Pero No da tiempo para más No da tiempo para más En cambio La buena muerte es Que yo pueda Hablar con el sacerdote Que yo pueda Recibir la sagrada unción Que yo pueda Recibir el viático Que es la sagrada comunión Y que yo pueda Ver con la luz de la candelaria A Cristo Que es la luz del mundo Pues pidámosle eso al Señor Y no nos pongamos bravos Cuando le lleven un sacerdote A un vecino Mira Esa gente tan apatusquera Ese nunca creyó en Dios Pero si lo mandó a llamar Si lo mandó a llamar Pero no hagan como unas primas mías Estaba yo muchachito El hermano de mi abuelita Mi abuela está cumpliendo años hoy Ya murió Y el padre iba entrando al cuarto Allá en Funda Osta Y dije no, 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 aquí no queremos curas Si mi papá ve al cura se muere A la hora Le sacaron algo al viejito aquí De lo que le tenía en el catéter Y murió Sin el sacerdote Por la patusquería de las hijas Ay no, si mi papá ve al sacerdote se muere No Yo estudié psicología en Maracaibo La profesora más brava Que muchos de ustedes que están escuchando La conocen Patricia Pinto Muchos psicólogos aquí la conocen Fue nuestra profesora más exigente De Maracaibo Pero querida por todos Madrina de casi todas las promociones Pero era fregada ¿Qué nos decía ella en clase Cuando estudiábamos las enfermedades terminales? Que lo único Que le da paz A un moribundo En el momento del hecho de muerte Es el cognitivo Del sacerdote católico Porque es lo único que representa La paz del más allá El perdón Dice No es la querida No es la mujer que más quiso No es el hijo más consentido No son los dólares No son las vacas Lo que le va a dar paz Al moribundo Es el sacerdote católico Así que cuando su mamá Está en riesgo Ella no se va a asustar Porque ve a un cura Ella va a tener paz Para morir en paz Esa es la última paga Y por eso Los que están desde la mañana Yo estoy desde la mañana Porque yo conocí al Señor Desde que mi abuelita Me llevaba en brazos A la cola de la comunión Desde Tengo conciencia de saber de Dios Desde los cuatro años Más o menos O sea Esos son los que llegamos En la mañana Pero Un chino De cincuenta años Que llegue a Roma Y vaya a visita al Vaticano Y quede estigmatizado allá Estaciado De las cosas que ve de Dios Puede convertirse A los cincuenta años Y ser más santo que yo Que lo conozco A los cuatro años Eso es lo que nos habla Hoy el Evangelio Pero ese chino Tiene derecho a convertirse Pero ese chino Tiene derecho a ser santo Pero ese chino Tiene derecho A ir al cielo Y el Señor Le va a mostrar Su infinita misericordia Elevemos nuestras plegarias A Dios nuestro Padre Por el Papa A los Obispos Y los Sacerdotes Para que ejemplo De San Juan Eudes Seamos el mejor testimonio Para los que se están formando Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por Venezuela En este tiempo tan terrible Para que el Señor Nos proteja Y nos ayude Y así como San Juan Eudes Se preocupó por las mujeres De la calle Nosotros tengamos sensibilidad Hacia los más pobres Roguemos al Señor Por las vocaciones sacerdotales Y religiosas Especialmente en el Táchira En este proceso De ingreso al seminario Para que muchos jóvenes Quieran descubrir Discernir su vocación Roguemos al Señor Por los padres judistas Extendidos en todo el mundo Para que el Señor Les ayude a continuar El legado de San Juan Eudes Roguemos al Señor Por la parroquia El Palmar de la Copé Que involucra Vegadeaza El Bote Caño Amarillo Agua Dulce Y la Mina Para que el Señor Les llene de bendiciones Por intercesión De su Santo Patrón Por su párroco Por su grupo de apostolado Por tanta gente Que se ha ido A otros países Y mejor pasan necesidades Roguemos al Señor Por las intenciones Que hemos ofrecido Al inicio de la misa Roguemos al Señor Por la comunidad De Santa Elena Y Cipriano Castro En el Mirador Rafa Gas Que hoy celebran Su fiesta patronal Para que el Señor Les permita Haber consolidado El proyecto De la iglesia En honor al divino niño Roguemos al Señor Para que muchas mamás Sigan el ejemplo De Santa Elena Y puedan entrar En el corazón De sus hijos Para que amen a Cristo Y no persigan a la iglesia Roguemos al Señor En silencio Cada uno Haga su propia oración Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que bebes y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe Pueden sentarse El Padre ofrece el pan y el vino Y ustedes en casa Ofrezcan su propia vida Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este pan y este vino Unido a los buenos propósitos de cada uno Le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor destiga de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que estos dones Señor que te presentamos En honor de tu santo San Juan Eudes Y que van a dar testimonio de tu poder y de tu gloria Nos alcance de ti la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo tu Hijo Amado Porque permites que tu iglesia se alegre hoy En la fiesta de San Juan Eudes Para animarnos con el ejemplo de su vida Instruirnos con su palabra Y protegernos con su intercesión Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Viene ahora el momento más santo de la misa. Aprovechenlo, porque gracias a Radio Natividad, Cristo se hace presente en el aquí y en la hora de sus hogares. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, y nos hagan visibles a la maldad de los hombres. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que hemos encomendado hoy en la misa. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los Apóstoles, Santa Elena, San Juan Eudes, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos con ese Padre bueno, que se convierte en nuestro buen Pastor y que quiere cuidarnos personalmente, digamos, en este tiempo de crisis con el COVID-19, que Él venga a cuidarnos, llamémoslo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu infirto. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina. Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodio para la vida eterna. Amén. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa. Para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. 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 El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos gustos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Fortalecidos con el pan de la vida, te pedimos, Señor, que ejemplo de San Juan Eudes, podamos servirte con entrega absoluta y amar a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor quede con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Amén. Ahora échenme su bendición. Amén. Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Vagada Nuestra, nos permite que te ofendamos en esta vida, para eso da nuestra santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus casas. Podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.